Quítate el seno, cumple un sonido con flor Quítate el fe en la noche, te va a regalar ¡Gracias! Para llegar, mi amor, te voy a buscar Un recocito en el seno, para tiender los daños Un recocito en el seno, un recocito en el seno Y cuando caiga la noche, te va a regalar Un recocito en el seno, un recocito en el seno